Buenos días, buenos días a todas, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarles, chicas. Bueno, quiero compartir con ustedes la elaboración de una maqueta que va a ser del ecosistema terrestre, un pedido que me hicieron para hoy. Y pues tengo algo adelantado por acá y el resto quiero hacerlo con ustedes juntamente. Bueno, pues básicamente he utilizado una caja de pizza, la cual la he pintado para que quede un poquito mejor, miren. Y en este caso, en la parte de adentro, le he hecho lo que sería más o menos un fondo, porque la maqueta debe llevar algo de agua, cielo, plantas, animales. Y todo este asunto me dijo la persona que la necesita. López Lucrecia, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Entonces, miren, esto puede variar, puede ser al gusto de cada quien. Porque acá, si ustedes no quieren pintar o no tienen el, quieren evitarse la fatiga, mejor dicho, pueden imprimir un paisaje del bosque. Y ya lo pueden pegar en esta parte de acá y solo hacer el trabajo del 3D en la parte de más plana. En este caso, pues lo hice completo porque se necesita que parezca que lo hizo el niño, el cual va a exponer lo que es la pequeña maqueta. Bueno, el proyecto, este viene midiendo aproximadamente 32 centímetros. Es lo que es una caja de pizza regular. En esa que lo estoy trabajando, para que se hagan la idea cómo más o menos va a quedar. Aquí yo le quiero hacer, ahora, todo lo que son los detalles en 3D. He conseguido animales, esos que vienen así ya por paquetes, esos que vienen aquí así, para que se vea como más realista. Miren, vienen jirafas, los rinocerontes, uno de los más grandecitos. Y por ahí, pues, bichos y todo ese asunto. Esto ya traen hasta plantitas. Como si no, vamos a utilizar de esos que les van quedando de los arreglos florales y estos. Miren, esos helechos así largos. Se les va a ver muy precioso cuando lo empecemos a montar por acá. Básicamente, eso es lo que me voy a dedicar a hacer. Pero antes, quiero hacerle el trabajo aquí del agua, las rocas alrededor y esto. Silvia Santiago, ¿cómo está? Bienvenida. Hacía ratito, ¿verdad? Que estaba perdida yo. Primero por el asunto de la salud de mi hermano y luego que por mi salud apenas me estoy recuperando, también yo. Pero vamos a tratar de ponernos otra vez activas, chicas. No es que ha bajado mi emergencia, pero ahora tengo más tiempo para dedicarme. Hola, Ingrid Esmar, ¿cómo está? Acá ando desvelando a todas en fin de semana, miren. Este trabajo lo necesitan para disponerlo el lunes, pero tengo que entregarlo ahora para que el niño pueda hacer su presentación. En esta parte de aquí, donde está lo gris, lo que yo quiero simular son rocas. Esta y esta, ¿verdad? Para lo cual yo he colocado pintura acrílica gris y ahora con negra voy a empezarle a hacer el diseñito de empedrado. Sí, ya está mucho mejor, claro que sí. De hecho se lo llevó la suegra allá para que pase fin de semana con ellos. Y pues bueno. Así ya él se siente menos aburrido acá en cama, en la casa y a de otras personitas, ¿verdad? Así veo que madrugó no y eso no es nada. Porque ahora les cuento que le tengo que hacer de todo para echarle ganas a los gastos de la casa. Y hasta me andan consiguiendo ahí hacer algunos viajes, entonces le hago hasta de Uber ahora. Hoy me tocó hacer un viaje temprano, muy muy temprano a alguien que ocupaba ir a una empresa de transporte. Y pues bueno, me aventé y ¿quién quita? ¿Quién quita? Y andemos por ahí en otro tipo de emprendimiento, chicas. Miren. Hola América Santiago, buenos días, bienvenida. Voy acá a hacer todo tipo de silueta para el empedrado. Voy a tomar mi pintura acrílica negra, mi pincel liner. Bien, porque nada más son, como quien dice, unas líneas irregulares. Unas más pequeñas, otras más grandes, puesto que las rocas no son así como que un diseño definido, ¿verdad? Y más cuando están en el agua. Cuando estuve en la universidad llevé una clase que se llamaba ambiental. Y me encantó el estudio de cómo es que las piedras se forman. Y saben que las piedras tienen años, pero cuando les digo años es años. Porque ellas, según, ¿verdad? Yo me acuerdo que estudiamos eso o que vimos con el profe. Se van formando de que la arena se va juntando y juntando hasta que se van formando lo que son las piedras. Y así, dependiendo de los materiales con los que se van integrando, pues se hacen que piedras calizas, que piedras, que no solo piedras, sino que rocas. Se hacen las gigantescas y así sucesivamente. Y las piedras tienen sus muchísisimos años, chicas. Claro que sí. No, sí, miren. Ahí ando. Con esto de la situación de mi hermano, tenemos que buscarle cómo hacer. Porque él es el que normalmente nos apoyaba. Entonces, ahora que él está convalesciente, pues hay que buscarle. Porque su reposo va de a meses. Entonces, hay que buscarle, chicas. Y pues, bueno. No hay trabajo que avergüence. Miren, no sé si... Voy a acercar un tantito más acá. Para que ustedes puedan ir viendo. Miren. El diseñito del empedrado. ¿Qué le voy haciendo acá a mis rocas? Algo que no tiene ciencia, diría yo. Miren. No tiene nadita de ciencia. Esto me puse a hacerlo anoche. Que la baby estaba... Que no quería dormir. Y entonces que le digo, bueno, vámonos al taller a pintar. Y me la traigo para distraerla. Entonces me puse a empezar lo que era el tema de la maqueta. Y ahora solo es hacerle los detalles, el montaje y esto. Miren. La parte de abajo es donde se supone que está acá la caída del agua. De alguna manera cae sobre las rocas. Vamos a hacerle acá otro efecto. Miren. Estoy haciendo como quien dice el primer plano. Según me enseñó mi profe de pintura... Así en lienzos. Se hacen por planos. La primera vista, la segunda, lo que resalta y este asunto. Voy a alargar para allá porque estoy trabajando en el otro lado. Vamos a mover para acá, sí. Miren, allá está mi preciosa. Está llena de cosas, pero les prometí que íbamos a hacer ahí un live para ver cómo es que se usaba. Todos mis planes me cambiaron, pero por algo es verdad. Tal vez así me extrañan un poquito más. Miren, acá lo mismo. Y no voy recto. Si se fijan, voy ahí de forma ondulada. Para que se vea así como más cool, más piquis. Aquí es como que hay un remolino, un remanso de agua. Igual acá en la caída, porque según yo es una cascada, ¿verdad? Ya vamos a hacerle otro efecto a esa cascada, porque le quiero hacer acá, que resalte. Primero voy a hacerle todo lo de la base, lo que me viene siendo como el fondito. Que al final termina siendo como el último plano, ya lo... Esto. Porque lo que va a resaltar más va a ser todo lo de 3D. Espero no se me vayan a aburrir. Y de hecho es la primera vez que me hago una maqueta de... De el medio ambiente, así la... De un bosque. Miren, nada, nada. Como cuando le hacemos el empedrado a las... A las fofuchas de la vecindad, ¿se acuerdan? Cuando hicimos las... Las fofuplumas de todos los personajes de la vecindad. Así viene quedando el empedrado, ¿eh? Que si ustedes lo hacen en foamy, pueden calarlo con su... Eh... Con su cautin. Y ya luego le dan pintura y les queda... Pero en este caso, es cartón. Le di una base blanca. Luego le fui haciendo sus... El diseño del plano que yo quería. Y ahora vamos a resaltarle los detalles. Allí, miren. Creo que va agarrando forma, ¿va? Así. Yo aquí quiero que caiga agua. Que simule que está cayendo agua. Entonces, aquí donde tengo este remanso. Y este, yo le voy a agregar algunos detalles. Con piezas de... De fond. O de estas de unicel. Vamos a buscar acá retazos de unicel. Porque miren, hasta me he conseguido pacas de huevos. Para ver qué nos inventamos con las pacas. Voy a conseguir un retazo de unicel por acá. Lo que quiero hacerle es... Que la caída de agua... Que aquí sobresalga. Miren por qué. De este, de este, acá y luego acá. Es una caída. Yo esa caída de agua la pienso hacer con silicón. Con silicón. Y de preferencia con la pistola que tiene la barra gruesa. Para que la caída del agua o el chorro... Se vea como más pronunciada. Entonces, miren. Le vamos a colocar... Unos retazos de unicel. Ya este sería como suelo. O como roca, ¿verdad? Venía haciendo esa función así. Vamos a sacarle la medida de aquí. Ella me pidió un proyecto sencillo. Pero la verdad a mí no me gustan las cosas así como... A medias. Porque... Pues otras personas van a verme el proyecto. No quiero que vaya a andar ahí... Que se hace algo mal. O algo... O algo... A medias. Miren. Lo que ando logrando es este pedazo de unicel. Para que quede así. Y a este ustedes le pueden ir tallando. Que parezca roca. O suelo. Le van quitando todos esos filos. Lo van dejando como más. Hasta pueden ir haciéndole cortes. Miren que tire como a roca. Ya va agarrando forma. Ya no es un bloque de unicel por ser un bloque de unicel. ¿Vieron? Ustedes ya le van dando su formita. Miren. Voy a cortar acá. Siempre trabajo con piezas que me acomoden. Ya uno tallándolo pues ya se van reduciendo. Pero... Miren. Acá todavía lo miro plano. Entonces vamos a redondear. Han visto que detrás uno... Cuando uno va a lugares de... Que hay cascada. Casi siempre hay estos... Estos espacios donde uno puede ir. Detrás de una cascada caminando. Eso es lo que estoy haciendo con este retazo. Hola Ana María Díaz Calero. ¿Cómo está? Bienvenida. Primero Dios pasará... Para esta etapa. Y verá que vienen cosas muchísimo mejores. No. Nosotros sí lo creemos chicas. No sabemos por qué tantas situaciones. De hecho... Él trabajaba demasiado. Ya le habíamos dicho que se relajara. Y pues uno a veces abusa. Lamentablemente ese día viajó demasiado en sus compromisos. Y el último viaje ya no lo resistió. Era ya muy noche. Y lamentablemente se durmió en la carretera. Y fue a... A colisionar con una rastra. Entonces... El hecho que haya dormido... Se supone... Digo yo no sé... Que se haya salvado. Porque... Es diabético e hipertenso. Y tal vez la impresión no hubiera... Le hubiera dado algún infarto. La verdad no sabemos. Y para la posición en la que quedó el auto... Cómo quedó destruido y todo... Pues la verdad es que ahí la mano de Dios. Y le agradecemos porque no sabemos... Que hubiera pasado aún con mi mami. Una impresión de esas. ¿No es cierto? Uno no se la espera. Así uno valora a sus familiares también. El esfuerzo que hacen. Cuánto se... Hacen por su familia. Pero... Si nos quedamos con él... También no vale de nada. ¿Verdad? Entonces ahora... Hacemos conciencia todos. Empezando por él. Hoy por hoy... Su salud... De la presión y el azúcar... Está mejorada. Controlada. Aparte de su dificultad. Y... Fuéramos que pronto él se recupere. Claro que sí. Va a ser un par de meses. Pero... Nada que Dios no tenga control. Ajá. Bueno. Miren. Acá... Voy a colocar este. Este que es un poquito más... O más ancho. Siempre tratando de que... Eh... Bueno. Acá este ya está. Yo considero que este ya... Miren. Me quedó a la medida. Así. También voy a colocar uno por acá. Para que de este a este... Caiga... El agua. De aquí a aquí. Y luego acá. Miren. Entonces vamos aquí en como en... Como en... En degradante. Uno acá. Uno acá. Y el otro acá. Más grande. Vamos a tallarnos esto. Hola. ¿Cómo está mis flores? Saluditos hasta Guatemala. Hasta México. Estados Unidos. España. Argentina. Perú. Colombia. Las... Mis compatriotas hondureñas. Centroamérica. Suramérica. Muchísimas gracias por... Estarme acompañando. Si ustedes me escriben. Pues yo les... Les echo la platicada. Les contesto sus preguntas. Espero volverme a estar activa, chicas. Les debo sus proyectos a las chicas que terminaron sus retos de la... De los funcos. Las fans destacadas. Terminar algunas aulas que están pendientes de concluirle sus proyectos. Así que vamos a andar ahí. Trabajando duro para poderles cumplir a todas. Miren este. Está el otro. O sea, no es aquello gran trabajo. Ay, no puedo hacerlo. Sí pueden hacerlo. Miren. Así. Este va a ir acá. De hecho, este podría ir acá y este acá. Como ustedes quieran. Vicky Lascano. ¿Cómo está hermosa? Saludos. Y ahora vamos a trabajar este. Normalmente esta es la que tiene como mayor... Golpe. Ahí es donde cae más lo del agua. Entonces esta es la que tendremos que hacerle más trabajo. Me queda muy bien porque está plana. Se ajusta a la base. Miren ustedes. Esto va a quedar. Espero que les guste a ustedes. Ustedes van a hacer mi primer filtro. Para ver si... La muchacha lo acepta. Espero yo que sí. Ayer nos hicimos un proyecto bien bonito con las chicas de la plaza. Miren. Nos hicimos un alfiletero. Miren. Que es con una latita del atún. Tela. Fieltro. Miren acá. Estela. Fieltro. Fomi. Esto es foami. Y encajes o de cualquier tipo de decoración. Este brillito que ustedes ven aquí. Es de una amiga súper especial. Que me mandó. Bueno. Que me trajo. Varia decoracióncita. Y miren. Ya estoy utilizando esos detalles. Que ella me ha traído. Para decorar mis proyectos. Este fue el proyecto que nos hicimos con las chicas. En la plaza. El día de ayer. Les dije que les voy a compartir. Espero poderles hacer. El tutorial hoy. Y de los otros días que no les compartí. Porque se me vino la emergencia. Miren. Les voy a contar. Que nos hicimos un santa. Súper chiquitico. Vamos a ver cuánto mide eso. Ocho. Creo que media. Mide. Mide siete centímetros. Es súper pequeño. Nos hicimos este santa. En otro día. Con las chicas también de la plaza. Y. También nos hicimos. Un. Una regadera. Que es. Un imán. Esta la saqué de una idea. De una profe. Que yo sigo. En el. En. Ah. Ella es. De Brasil. Ok. Solo que ella la hizo. Lápiz. Y yo la llevé. A imán. Que pueden colocarle. Cualquier cosita. ¿Verdad? Se alegre. Mami te amo. Que se yo. Que ustedes le pueden dejar un detallito. En el refri de la mami. Para motivarla. Cuando ella saca las verduras. Y esto. ¿Verdad? Hasta uno mismo se puede motivar. Colocando algo aquí. Eres bella. Emprendedora. Uno mismo se puede motivar. Colocándose detallitos. Miren. Y este es para la. La refri. También les debo. Son los tres proyectos. Que prontamente. Les voy a estar compartiendo. Acá en la página. Y van a tener su dinámica. Chicas. Por lo pronto les digo que. Si no siguen mi canal de YouTube. Vayan y se suscriben. Porque van a necesitar la captura. De que me. Ya me siguen por allá. Bueno. Me dejo de comerciales. Y avanzo. Les digo que veníamos del hospital. Ya nos habían dado el alta. Y era el día antes de. Impartir la clase en la plaza. Y pues. Ahí los. El contrato es por día. Entonces si un día que yo pierdo. Pues no me lo pagan. Entonces. Que le digo a la licenciada. Que ya estoy en la ciudad. Si me. Si podemos impartir la clase ese viernes. Y pues sí. Ya no lo perdí. Porque cualquier cosita. Que. Cualquier entradita chicas. Ahorita a nosotros. Nos cae de bendición. Muchísimas gracias a todas las que. Las que en su momento. Verdad. Me pudieron apoyar. Con la compra de las aulas. Y si quieren seguirlas adquiriendo. También. Hermosas. Porque apenas empieza este asunto. De. De recuperarnos. Entonces. Si alguien quiere adquirir las aulas. Que coloqué. De mi autoría. Sobre todo. De mi autoría. Pues. Están disponibles todavía en combo de. De tres por uno. Diez dólares. Tres aulas. Y ahí ustedes ya vieron las publicaciones. Que aulas son. Ustedes pueden escogerlas. Y. Les doy el acceso inmediatamente. Porque prácticamente ya están completas. Miren esta vaquera. Ay. Que lindo se va a ver hecho. Listo. Que voy a hacer con estas piezas. Les voy a dar un tantito de color. No mucho. Voy a utilizar azul cielo. Azul cobalto. Vamos a ver dónde está mi azul cobalto. Me encanta el azul cobalto chicas. Miren. Estos dos. Y pues el blanco ya lo tiene la superficie. Entonces es para qué me voy a. Me voy a estresar con colocar pintura. Vamos acá. Hacerle un poquito de pintado. Lo pueden hacer. Con la pieza ya pegada. Si gustan. O no. Como gusten. Vamos a dejar este por acá. El agua normalmente es transparente. Es transparente. Y se refleja cuando es una cascada. Como en burbujas. En color blanco. Es por eso que estoy utilizando unicel. Para hacerle este efectito aquí. Vamos a aplanar un poquito aquí. Porque necesito que se adhiera a la caja. El carrito de boda quedó hermoso. Muchísimas gracias para servirle Ingrid. Sí, chicas. Por ahí mis Berito subió unas publicaciones de unos proyectos de una fiesta de Mario y de una boda, chicas. Entonces, tuve el honor de que me pudieran tomar en cuenta para un carrito en esa misma boda. Y qué bueno que les gustó a los novios y también a mi amiga para ahí el festejo. Qué bueno tomar presencia un poquito en eventos así tan especiales, ¿verdad? Ya se me fue, chicas. Tengo que volver a hacer ese carrito para tenerlo de muestra. Vamos a ver aquí. Ya tengo conectada mi plancha de chorro grueso, le digo yo. Estas que son las más anchas. Porque con esas que le vamos a hacer el tema de la caída del agua. Vamos a colocar esta otra por acá. Ahí está, posada. Está dando batalla. Demen dos segunditos. Solo voy a sacar esta. No hay problemas. Aquí está barra. Bueno, la voy a hacer con la gruesa para no atrasarla. No, hoy no es mi día, parece que hoy no es mi día, les cuento. Estas piezas tienen una caída. O sea, están así en un corte biselado. Les muestro. Miren, está con caída biselada, ¿verdad? Para que haga precisamente eso, el efecto de que está cayendo el agua. Voy a sacar este sucio de acá. Y aquí es donde la... Como la botó a Genaro. Vamos a llevar desde el primero. Miren, van llevando ustedes el tema sin soltar. No sé si pueden notar. Ahí está la hebra del silicón, ¿verdad? Aquí. Ahí está la hebra del silicón. Entonces, así me la voy a llevar y llevar y llevar hasta completar todo, toda la caída que ocupo. Entre más silicón, mejor. No pinté la basecita. Miren. Ay, creo que no se nota. Va muy transparente. Es que esta cosa... ¿Qué le pasa? Vamos aquí así. No importa. Porque no importa. Ay, que mire que se me hizo, no sé qué. No, no importa. Recuerden que las cascadas... No es que tengan algo lineal. No, nada que ver. Son ustedes. Entonces, en la medida que ustedes puedan, miren. Van colocándole ahí lo del silicón. Él se está... Yo tengo el ventilador acá para que él se esté oreando. Entonces, el silicón se está enfriando y me está haciendo el efecto de la caída del agua. Voy a... Permítanme que esta cosa... Ni una ni otra me ayudan. Qué bonito. Tranquila. Que hay días que sentimos que nada nos sale. Ay, sí. Hay días que no llueve sobremojado, ¿verdad? Pero está bueno para que hagamos una pausa a todo el estrés que nos llevamos todo el día. Nos creemos invencibles y la verdad es que no. Miren, ¿ves? Miren lo que les quiero decir. Estoy dejando caer... El silicón. Desde lo alto. Para que me haga mi efectito del agua, ¿ves? Allí. Se... Se le va a dañar el unicel. Ok. Ya vamos a aplicar pintura. Les voy a mostrar. Miren. Miren cómo está el reflejo ahí del agua, ¿ves? No sé si pueden verlo. Que cuando uno va de... De... Tour. Normalmente siempre quiere andar detrás de las cascadas para experimentar ese asunto. Entonces, eso es lo que estoy queriendo. Que de ese... 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 Ahí, ¿ves? Entonces, seguimos... Seguimos aplicando más y más silicón. Miren. Entre más es la gota o el chorro, mejor. Sí se le va a ir material, pero bueno. Es para hacer cosas fuera de... De lo común. También esto lo pueden hacer con... Con una bolsa. Ustedes una bolsa plástica, transparente. La pican bien. Y ustedes la pueden colocar desde aquí hasta acá. Como esas lluvias que le dicen a las fiestas de niños. Y ya colocan. Desde el primero al último. Pero yo no quería plástico. Quería que se viera un poquitito más real. Por eso lo estoy haciendo con silicón. Si se fijan, doy unas pausitas. Es para que el silicón que ya he aplicado se enfríe. Y poder colocar la otra capita encima. Vean. Ahí está mi preciosísimo haciendo desorden. Miren. Tremendo susto. Nos sacó el otro día esta niña también. Miren. Ahí se va anotando más, ¿eh? A medida ustedes van colocando hilos. Hilos de silicón sobre los que ya colocaron. Se va viendo el tema del agua. Esto lo tienen que hacer con paciencia, chicas. ¿Qué pasó, precioso? Aquí está tu silla. Aquí está tu silla. Sí, está bueno. Aquí está tu silla. Vaya, prácticamente. ¿Dónde la pones? ¿Qué tú quieres, bebé? Pintar. ¿Pintar? Pero tía está trabajando, mi amor. El azul está al revés. Oye, estoy trabajando. Estoy con la chica en la clase. Deme en dos segundos, chicas. Ven para acá. Trágame un mantel para ponerle ahí a la tía. Espérese, amor. Espérese. Venga. Vaya. Siéntese. Siéntese, siéntese. Pero eso le va a manchar la tía. Tranquila, tranquila. Tiene que ser un trapo viejo. Ay, perdón, chicas. Es que... Ema, cuando se mete a su tema... Tranquila, bebé. Ya viene abuela con el trapo. Salude a las chicas. Hola, chicas. Buenos días. Salude a las chicas. Salude a las chicas. Hola, chicas. Buenos días. A las chicas. A las chicas. Sí, estamos trabajando con ellas. Salúdanlas. Las chicas. Salude a las chicas. Salude a esas tres dedos. Dígale. Hola, chicas. Buenos días. Las chicas están trabajando. No me equivoco. Sí, tráenmela. Calle, hombre, que estoy trabajando. Hoy no me salvé a ustedes. No me salvé. ¡Mami! Vaya. Ay, permítame. ¿Está bien? ¿Pásame una hoja de ahí? ¿Está bien? Una hoja cualquiera. Cualquiera. Cualquiera, Javier. Tiene que estar haciendo escándalo porque estoy en clase, ¿oyó? ¿Puedo volar? Tranquila. Relájese. Vaya. ¿Pamí? También me está agua. Sí, marcha los dedos. Sin manchar los dedos. Sin manchar los dedos. Así es. Tiene que trabajar limpio. Ese color es súper... ¡Ah! La caranca estilla. Pérese. Es que es mi caranca. Ajá. Mi caranca estilla. Ya, le voy a dar su color pérese. Miren, miren cómo va quedando. A medida que vamos aplicando las líneas, ahí el detalle del agua. Vaya, amor. Me voy a volar el taller. Me voy a volar el papel. ¡Shh! Calle, sí. No hable, no hable. Cérreme porque da mucha huella afuera. ¿Vaya? No llores. Vaya, vaya, vaya. Permítame, chica. Voy a cortar y ya vuelvo a entrar.